Oye, es un momento, ¿puedes hablar así? Hola a todos, hoy solo quiero decir que voy a jugar solo un poquito a Minecraft. Un poquito porque... Otros dos vídeos me salieron mal, no pude cargarlos a YouTube, así que ahora voy a hacer seis minutos máximo. No, porque nos vamos de casa. Seis minutos y nada. Nada. Y bueno, ese era el problema. Ahora voy a jugar en Minecraft por segunda vez de noche, creo. Continuar prueba. Vale, aquí tengo en la mano un pan. Tengo seis de experiencia, tengo que subirlo un poquito más para ir al siete. Ese es mi skin. Mi skin. Este es mi skin. ¿A qué te gusta? Me hice unas botas de cuero. Muchísimas más cosas, ¿vale? Ahora está lloviendo. Aparte que no puedo hacer nada porque no hay volumen. Vale. Pues esto es lo que he hecho. Este spawn lo he convertido en una casita. He puesto un cofre lleno de esto. De estas cositas. Un momento. Vale. No me sé crafteo. La cámara puse el anterior episodio. El primero. Dos de hornos. Dos hornos. He quitado paredes. En el anterior episodio. No. Anterior no. En fuera de cámaras he visto un clipper. Así que no quiero ser. Solo voy a explicar un poquito a mi Minecraft. Me hice un arco. Me he hecho un arco fuera de cámaras. Cocinado comida. He hecho las botas. He abierto el mapa. He hecho trece flechas. He hecho polvo de hueso. Y tengo cuerda. Picado. Tengo más tablones. Tengo igual de palos que en el anterior episodio. Y esto es anterior no porque tenía más. Bueno. Esto es lo que quería explicar ahora de mi nueva casa. Jugad Minecraft. ¿Vale? Jugad Minecraft. Por favor. Que en el... Por favor jugad Minecraft. Que es muy divertido. Y te puede matar un... ¿En serio? Ah... ¡Oveja! ¿Por qué estás ahí? Te van a matar. ¿Es de noche? ¿Es de noche? ¿Es de noche? Sí. Es de noche. En el primer vídeo, primer episodio, primer vídeo de Minecraft, aquí en este spawn me encontré un esqueleto subido a una araña. No tengo nada más que comentar. Pues... Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la información de fuera de cámaras. Y nada. Yo me quedo... Haciendo vídeos cortitos. De explicaciones. Suerte a Itorgamer que encuentra el end... Que encuentra el end fácilmente. Que no le maten. Por favor. Que no le maten. Que se quedó a una de vida la anterior vez. Te felicito. Y por fin. Tengo... 5 suscriptores. Vale. 7 likes. Para más vídeos. De Minecraft. Y para que mate la araña que me está molestando ya. De ahí arriba. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada más. Adiós. Vale. No es cerrado. Ahora.